Vale, pues estoy donde el final del juego Bien, bien Que es pues para allá Voy a intentar, voy a ir al final del juego Pues voy a intentar ir cuando lleve una horita de directo Quiero decir, cuando quede una hora para cortar Porque voy a intentar matar a los capullos que hay por aquí Entonces, ¿eso qué es? Ruinas, profundidades, vale, no Que ayer me petó el Groot con chochete en la frente Pues voy a intentar cargármelo Y... y ya está Y al grifo, al... bueno, todos los bichos que hay Entonces... a ver... A ver si consiguiera, porque se supone que dan armas chulas Entonces, bueno Si lo consigo, lo consigo Entonces Ahora que por donde era Creo que era una ahí, otro ahí Entonces, a ver Porque mi memoria Tendría que haber algún Teletransporte o algo Directo al enfrentamiento este Que en el Berseria, por cierto También hay enemigos de estos Un par de enemigos así Si es aquí Potentillos En la zona final Yo supongo que se escucha Y se ve bien Porque... Como he ido corriendo Si, el micro lo está pillando Así que supongo que sí Y el chat está en su sitio Y la calidad Bueno, no me han dado las calidades Para variar Pero está la calidad Alta Para luego poderlo resumir Que ya ha subido todos los vídeos a YouTube O sea, están ahí ya Programaditos Vale, por aquí Vale, creo que este era el... El Groot Sí Digo Groot porque parece que esté hecho de madera Pero tampoco... Bueno Llevo a mi Cleo Voy a hacer otra cosa Protección de inconsciencia Vamos a ver Vamos a ver así Que es débil agua entonces Oye Con un poco de suerte Hola, Miyage Gracias por decirme Que se ve bien Es que claro Mira, pues como él está viendo la tele Pues me pongo yo a hacer el directete Y ya está Pues si la cosa sigue así Bueno Digo, si la cosa sigue así Ayer la cosa iba así Hasta que el cabrón Decidió Que dejara de ir Y empezó a atacar fuerte Así que tampoco vamos a cantar victoria Míralo, míralo Ya empieza A ver Pequeño Groot Bueno, de momento van bien de vida Vale, ya no van bien de vida Armatizado Ahí está Estaría guay que ahora Que están Bueno, ya no Cuidado A ver si consiguiera hacer Rose y Laila El ataque El estallido Bueno, si no lo hago yo No, no Mierda Bueno, da igual Que me he curado Pero Ay Ya lo hago yo No, no, no No, no Vale Vale Pues Mi Aje Si solo estás tú Te llevas un cofre Vale Vale Y me da papel putrefacto Vale Creo que esto era El peor papel que hay Pero que la partida En una siguiente partida Si lo hago Ah no Que es capaz de fusionarse Con cualquier otro Exacto Vale Es que Si hubiera Me hubiera traspasado De una partida a la otra Los Ah Pues Hell también está Vale Pues Poned los dos Exclamación cofre Y a ver quien se lo lleva Por el capullo del grute este Que había aquí Vale, vale Es que No sabía a que dragón te referías O a quien te referías Claro Si me decías el dragón de la cuenca Digo Pero ese Ese es uno Un random que hay ahí Me parece ¿No? Un serafín que pasa por ahí Que no se ha Cuento de que Pero bueno Vale Tendría que ir Vale Por abajo Claro O bueno Puedo siempre salir por ahí ¿No? A ver Bueno Por si acaso Voy por abajo Y a ver Mikurio-chan He conseguido Que claro Yo lo que decía es esto Que Ayer Creo que fue ayer Cuando hablaban Del tema de Mautelus Que decía Cevit Que tenía una cuenta pendiente Con Mautelus Claro Edna O sea Cevit Obviamente Sabe Quien es Mautelus Lo sabe Y todos sabemos Que lo sabe Edna Es de suponer Que su hermano Le contó la historia Entonces También lo sabe Pero Laila Laila Se entiende Que también lo sabe Pero No está en ningún sitio Quiero decir Como sabe toda la historia De su viaje Con el otro pastor Que Se enteró O No sé Me quedó ahí la duda De decir Vale Pero Laila En fin ¿Ah sí? ¿El arise Es la historia de Laila Al final? Vale 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 Pues a ver el grifo Voy a hacer un guardado rápido Por si acaso Hipogrifo Bueno Débil Fuego Tres para acá Laila Me estoy equivocando De dirección De los botones El fuego Lo tengo Hacia la derecha Que es el botón rojo Del mando Por eso lo tengo ahí Claro Es un poquito contradictorio Que el botón De viento Bueno El de viento Sí Bueno El de viento Este abajo Y el de tierra Arriba Cuando debería ser Al revés Que el viento Fuera al cielo Y el Y la tierra El suelo Pero Claro Es que creo que lo del arice Me dijiste que era Posterior a Cestiria Entonces por eso A lo mejor Lo entendí mal O no sé Por eso ahora que Lo de la historia de Laila Me ha quedado un poco Pues entonces Es posible A Cestiria Te cuenta La historia de Laila Después de O bueno Le hacen algún Vale Bueno Ya cuando se vaya viendo Venga Pues otro Ni sin morir Bien El pogrifo ha sido más fácil Que el Que el gruto Vale Pues otro cofrecillo Ay Mi reino Por un emote Bueno por dos Que están dos puestos ya Para que me los aprueben El tercero Supongo que ya me lo haré yo Porque los dos primeros Me los hizo Redox A ver Vuelvo a bajar por aquí Y me voy al del otro lado Aquí está Entonces A ver Vuelvo para allá Y doy la vuelta Por el otro lado Sé que a esa gente Estaría bien Que me enfrentara Pero es que Ah Mierda Lo que te temías El que Luger vuelve a ser jugable En un Thales Como En el En el Arise En el Arise Va a salir Luger Que clase de magia negra Es esa Que fusión van a hacer Entre Tales Ahora va a resultar Que todos los Tales Pertenecen al mismo mundo Y vivíamos engañados O como va A ver Que es cierto Es que aquí En Isla Exen Aparecen dos personajes De otros Tales Así porque sí Y en el Versería sale Se supone que sale Era Jude El que salía Transformado en pingüino Decía No Mira Vamos a mentir No sé Uno salía Transformado en pingüino Creo que era Jude buscando a Mila ¿No? Jude Sí Vale Esto lo puedo borrar Y eso lo puedo guardar Vale Por eso Por eso Que En fin Se les va la olla Ya mezclando ahí Tales De un lado a otro No sé que objeto Me han dado Péndulo desgastado Vale Para salir Péndulo desgastado ¿Qué es? ¿En serio El animalico ese Medio pingüino Medio pescado? Que era algo raro Que hablaban de comérselo Pescaguino No me acuerdo Como se llamaba El pingüino Este Pero Sí Era Era así Una fusión rara Entre pingüino Y Y pescaete Gracioso era No sé Tengo los vídeos Del berseria En mi canal Un motor gráfico Diferente Ah pues Bueno Si Si sirve Para que el juego Mole más aún Bienvenido Sea el cambio De motor gráfico Oye O sea ¿Habéis visto El Breath of the Wild Con waifus? ¿Cómo coño Se llamaba el juego? Espera un segundo Que yo me quedé flipando Ayer Cuando me lo dijeron El Genshin Impact Genshin Impact O Genshin Como se pronuncia Este O sea Yo Aluciné Es completamente El Breath of the Wild El Zelda Breath of the Wild Con waifus Se ve que tiene Muchos más añadidos Que son todos Los personajes jugables Y por tanto Tienen cada uno Habilidades diferentes A ver He visto que había Muchas comparativas Es algo totalmente diferente Pero se parece Mucho No es yo lo que vi Se parecía mucho Vale Este supongo que será No sé quién será Que me vaya A tocar Yego Pero bueno Amit Vale Sí Zaybit ¿Vale? No acerca性 De唐 ¿Vale? ¿Puedo? Miren Todo empieza Al no Que he visto O sea Yo no sé el juego cuando sale Cuando se empezó a hacer Cuando tal Pero que es que Hay gente que dice Oh no, Breath of the Wild es una copia de este juego Y otras páginas web No, este juego es una copia de Breath of the Wild ¿En qué quedamos? A ver, ¿tanto cuesta mirar la fecha de creación de cada uno Y decir algo con coherencia Y no que cada uno diga lo que le viene en gana? A ver, desde luego pinta bien, pero No sé Yo de momento tampoco tengo pensado El proyecto empezó en 2011 Entonces antes del Breath of the Wild, por supuesto Sí, hombre, es que el Breath of the Wild A ver, que es que encima Breath of the Wild Es lo que decimos Tenía que haber salido en 2014-2015 No, no, 2016 creo Y acabó saliendo ¿En el 18 fue o en el 16? No sé Bueno, que tardó Que tardó dos o tres años más de la cuenta Con los años soy muy torpe Pero mierda, me ha matado a todos Eh, bueno Cofrecillo por la muerte Iré primero al otro Y luego a este Eh, a ver Pero es esto Yo en principio no tengo pensado Y más con el Luigi's Mansion Cuando anuncien por fin ya que va a salir Que va a salir cuando tarda El Metroid 4 El Bayonetta 3 Eh, si me pillo algo de Steam De rebajas El Danganronpa Que estuvimos hablando anoche Pues No creo que este juego Vaya a estar ahí Como Como posible adquisición Al menos Durante mucho tiempo Vale Eh Para ir para allá Necesito ir por arriba Uy, coño Puta Los han caído fácil Para ir por arriba Es que hay tantos caminos posibles No Mierda Pensaba que era Pensaba que era Para saltar No sé por qué Se acabó de pasar antes Ala Esto sí A ver Tira por aquí Y a ver si desde aquí arriba Si que puedo ir Sí Por aquí Y para allá ¿No? Sí A ver Las Garudas Vale Supongo que será por ahí A ver No, pero por esto Lo que hago es Ir hacia el otro lado ¿No? Ostras Qué lío Por aquí no quiero ir Me parece Ay, no lo sé Hay demasiados caminos En esta mierda De De Trono de Artorius No, pero por aquí No, pero por aquí es por donde Ya he estado antes Es decir Estos son los dos que ya he hecho Ay, Dios mío Mi sentido de la orientación Es pésimo A lo mejor si consigo ir Desde arriba de todo Hasta hacia abajo O sea, desde Desde el punto de guardado Ya donde las escaleras Esas Para ir en teoría Al final del juego Si hago un camino inverso Hasta ahí Desde ahí Hacia atrás A lo mejor consigo Llegar a donde quiero No sé Ingeniería inversa ¿No? ¿Quién sabe? Es que claro Quiero ir Ahí Pero Desde tan arriba Claro Tengo que ir desde arriba De todo Entonces Nada Voy a volver a intentar El dragón Y ya está Lo que esta vez Lo que voy a hacer Va a ser Que Zaybit Lo lleve Rose Y yo tiro con mi Cleo Que paso se me da mejor Las reducciones de cosas Este mismo O sea Al final Venga Y una vez arriba Pues Hago un guardado rápido Por si acaso Para no tener que volver A dar toda la vuelta A ver ¿Por qué no te estoy haciendo daño? Que hijo de puta Ahí Ahí Me voy a armadizar Mierda Me voy a armadizar A ver Defender Se que no lo hace mucho Pero No se donde estaba apuntando Pero vale Mierda 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 No le va a hacer mucho No le va a hacer mucho Pero oye Al menos que se lo coma No le hace nada Ni mucho ni poco Nada O sea Mejor me separo Mejor me separo Ala Hala Hijo de puta Nada Nada Venga Cofrecillo Lo que si cargaras En el guardador En el guardador rápido Me harías un favor inmenso ¿Sabes? Ahí A ver Como me las apaño yo Con este hijo de puta Tendré que armadizar con Cebit Que esta se quede con mi Cleo Que cura bien Y ya está Que si no Y esto ya Lleva la fecha Ese puede Bien Es que nunca se Como cortarles bien Los hechizos Ese puede Es que usted Bueno El guardador Como si no Lleva la fecha No El guardador Ese Que si no Ol Que si no El guardador Y Que si no Bien Lo Desde El guardador El guardador Y El guardador Hijo de puta En el guardador Oye ¡Susuke!!! Le haces las habil Businesses de Gząbonatoalla, iDibonatoalla!! ¡Do. ¡Liz Тогда, con buena fuerza! ¡Susuke!! En final de la fuerza … Amor... Este llega más daño que el otro. La extorsión de los que utilizan Si consiguiera hacerle uno o dos más Aprovechad para atacar, anda que seis muy bien de vida Y sabéis que los dos podríais usar el estallido si quisierais ¿verdad? Rose y Mikleo Lo sabéis ¿no? Que luego cuando nadie os lo pide lo hacéis Pero ahora que estaría super guay, no os da la gana Espérate que ahora empieza a lanzar fuego, cabrón Bueno, ella ha gastado cosas Uy, 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 ¿cómo estáis? ¡Defended, anda! Que Mikleo si no, vale, ahí está, vale Ya podéis atacar otra vez Vale, esta vez puede que sí ¿Cuánto le queda? 10.000 10.000 10.000 Bien, cuando esquivo eso, me da una satisfacción Venga, 6.000 Bien Yo creo que me lo cargo con esto Me lo cargo con esto, sí ¿A cuántos me ha matado? ¿A ninguno? Hostia Sabes que me habían matado al menos a Rose una vez Bueno, mejor Vale, pues ahora sí, cofre por haberlo ganado A ver, ya, supongo que estará Siendo en el aeropuerto Llegando, ¿no? Estará en el... Supongo que estará en el aeropuerto O ya en el avión metida Me dijo que llegaba sobre las 7 No sé cuánto es exactamente el vuelo Desde Alemania, cuánto tarda, pero Vale, la cosa es que tendría que volver ahí abajo, ¿no? Quizá O llego desde... No, desde aquí puedo ir hasta ahí No, no puedo, no Me encanta Me encanta saber que soy capaz de cargármelo sin armatizar Eso, sinceramente, me... Me relaja bastante a la hora de enfrentarme a los enemigos Pero... Tampoco quiero fiarme mucho O sea, he tenido que cambiar la cámara hoy de... De puerto USB porque empezaba a fallar O sea, y es problema del USB Es el problema de... Que se habrá metido ya mucho polvo en ese puerto Y no hoy daba bien la conexión No sé, a lo mejor tendría que ponerla... Que conectara por detrás Más que por los USB de delante Que están más machacados Entonces... A ver, por aquí ¿Qué hay? Vale A ver si puedo llegar al principio De todo... Vale, no Bueno, ¿quién es por donde yo quería ir? No, 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 no 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 Ahí está Vale, pues mejor por la otra puerta Me parece a mí Sí, pues ya es por donde he venido antes Entonces, si intento ir A la parte más alta Y desde ahí bajar Seguro que lo hago mejor Para llegar al... A la plataforma que me queda A ver Perfecto Realmente podría... Teletransportarme con esto también Pero hombre, sería gastar dinero Entonces... Final de la escalera ¿Es este? Sí, aquí arriba Ok Y por ahí es donde... Sí, claro Es justo ahí donde quiero ir Me parece O sea que salía mucho más a cuenta Venir desde la parte final ¡Ey! Que me he atascado Suerte que la araña Se ha ido ahí... Eh... Ha pasado de mí Hay zonas Con muy poca Separación Que parece que no vaya a llegar Y esta Con esta barbaridad Que llega tranquilamente Y aquí cuidado Con los ojos Por aquí Y por aquí Vale, ¿qué hay aquí? ¿Qué era? Ah, el dragoncito este Bien Eh... Imagino que será débil la tierra Que es lo que queda Entonces... A ver Corado rápido Por el que dirán Dinosaurio Tal cual No sé si tengo todas las gemas o no De... De las gemas iris De lo de esto Sí No sé si me faltará alguna Creo que no Total En su día ya lo hice Y en teoría Estas... Las gemas sí que las he traspasado De la... De la partida normal a la plus Así que Pero bueno Que es que... Eh... Que yo recuerde... Bueno, yo no lo recordaba Pero... Eh... Al final... Eh... Meivin te obliga A buscar gemas No sé si hay alguna Que no haga falta Pero yo diría que... Eh... Anda, curaos Un poquito Que se sonrisa ¿Me he dejado atontado? Sí, lo he dejado atontado ¿Puedo? Con poco tiempo Pero sí Lo voy dejando atontado, eh ¿Dónde estás atacando, perci? O sea, estamos los dos detrás y tú empiezas a pegar mordiscos a lado y lado y adelante, ¿no? Que por mí mejor, también te digo. Ahí sé que lo ha dado a Mikleo. Y ahí me ha dado a mí. Cuidado, cuidado, cuidado. Gracias, Mikleo. Venga, que está tontado. Que este le va a hacer puta. En serio, me parece que tengo a Ezna un poco chetada a la hora de aturdir al enemigo, ¿eh? Porque... O eso, o este es muy dado a... A tontarse, porque, joder. Está continuamente ahí. Mira, otra vez. Ala, aturdido. Venga, aprovechemos todos ahora que está aturdido. Ahí está. Ahí está. Este ha sido sencillito. ¿Aturriéndolo? Vale. 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 Perfecto. Oh, no. Me ha visto el ojo. Qué pena. Pues vamos, pal trono. Porque he dicho, cuando llevaron una horita, más o menos, llevo 47 minutos o así. 50, según... ... El relojito ese, pues... ¡Y! ¡Me pilló! ¡Vamos! ¡Agrita! ¡No hay gente! ¡Los en el camino! ¡Pero no, no! ¡Mierda! ¡Punto de la conciencia! ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Eso es un esfuerzo! ¡Una madre! ¡Suscríbete al canal! Me he ido 200 años atrás O 100 O los que sean Porque a mí ya en un juego me dicen una cosa y en el otro otra Esto puedo borrar Y esto para aquí Vaya agujero No hay ningún monolito ni nada Antes de ir ahí Ah bueno no que tengo que entrar Que esto es Esto es el teletransporte luego a la isla Exen Que bellos recuerdos Teletransporte a la isla Exen y teletransporte al cuerpo de Inóminat ahí arriba O sea En el Berseria ¿no? Lo que me costó la batalla final en su día Espero que no me cueste tanto hoy Obviamente no voy a sacarme el ogro Porque no está en la dificultad aumentada para sacarme el ogro Pero bueno A ver que uno era en la segunda partida ¿no? Pero que disparar las putas balas me costó una barbaridad En la quinta En la quinta Mira Redox Que lo tenía ahí del Urk Yo mismo En la Con la otra pestaña Y ha entrado ahí Para pedir cofres Vale A ver Heldar Es hora de recordar De acuerdo No seСcate Es un verbo Mucho ... En tu herida A ver Puedo Se Pensaba Pero Se ding No me parece que yo no tengo miedo. No me gusta que me despegue de la muerte. Hay algo difícil, porque puede ser una cosa divertida. No es malo. Yo creo que yo vivir. Quiero que me despegue de la muerte y que me despegue de la muerte. No hay que tener una pena la vida en la vida. No es nada que me despegue de la muerte. No estoy sin cámara. No hace falta que diga sola. No pongo la cámara. ¿Es lo que me refiero a que la vida es la vida? No, no lo que quieras. ¡No! Eso es solo que me mataron. ¿Eso es lo que más difícil es que tú sabes? En el final, te lo harás más. ¡Eso es una vez que no te lo haré! ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al rey y al rey! ¡Es verdad que es mi culpa! ¡Suscríbete al rey! ¡Suscríbete al rey! ¡No me lo haré! ¡Suscríbete al rey! ¡Suscríbete al rey! ¡Suscríbete al rey! ¡A voce! Pero las chicas por aquí siempre se van haciendo despegación en su ¡Masgo hasta la alcancía! ¡Haz тебя! ¡Suscríbete al rey! ¡Suscríbete al rey! ¡Suscríbete al rey! ¡Sí, que ten tanta vida! ¡Nivele 88! ¡Es que tampoco es tanto! Bueno, vamos a ver... Pero que... Es muy capullo... Vale, a ver... Vale, a ver... Ya ha quitado un poco de vida... No, 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 no... No, 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 no... La verdad, no, no, no... ¡Jeeze! ¿Qué es eso? No, 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 no... ¿Qué es lo que está haciendo por ti? ¿Cómo es eso que tú? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lyra! ¡Si se muestra, Jiji te ayuda! ¡Lyra! ¡Jiji! ¿Puedes decir que me muestra la enfermedad que le da a la hermosa? ¡Mildar! ¡Vamos! ¡Milad! 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 ¡Ala! Ademas, hayris, Rampas, el amor está a su vez, que se vayan a la gente, pero esa es una cosa... ...Suscríbete, vale. Tengo que abrirse a las manos y de la vez que le den la escena para que se venga... Pues no, el amor está en la puerta. No, no, el amor está en la puerta de ti. ¿Era quien le den alico el amor está... ...que tendría que estar tan bien? La verdad es que se venga, el cuerpo está en la puerta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuidado Recordaba esta fase más sencilla, la verdad Y me bajé la dificultad, si Está en moderada Si, el uno contra un bueno Tengo miedo ahí de cuando llegue Yo es que el puto Ya lo he dicho No sabía disparar la puta mierda de la De la pistolita, eh Si, es que lo mío es mi Cleo Eh, 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 eh Ese hielo Si me pongo el Prime, lo tendré Vale Porque yo me di cuenta de que el correo que utilizaba yo en el 15 Era el de mis cuentas de la familia El correo que tengo para las cosas que no sabe Si, si Para que no me diga el correo basura y todo eso Seguramente me ganan el correo basura Y me lo hago con la secundaria Y el arma contra él me tengo la principal Pues... ya lo miraremos Vale Venga, que esta fase ya... A ver Vale, ha dado a Rose No a mí El cabrón este aún Me hará trampas y me dará Le quedan 3000 Le quedan 300 Ahí estás Ahí estás Ahí estás, Heldal No, 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 no Nohand No, vardır No, no Datad No mía No, no D tracked No No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no te comprendo nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Magicidad que te la history! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡B exacto plan! ¡Maldós una Fileina! ¡ performance! ¡¿Italy de verdad por mucho tiempo!? ¿No se puede saberlo? ¿Puedo aceptar el trabajo? ¡Puedes pedirle a todos los que Randall! ¡Los dos de la MQP, no se puede ser! ¡Se acuerda! ¡Sillo de la MQP! ¡Está bien! ¡Se ha vuelto! ¡Tengo que ganar! ¡Estoy de la MQP! ¡Es la MQP! ¡Estoy de la MQP! ¡Estoy de la MQP! ¡Estoy de la MQP! ¡Estoy de la MQP! ¡Suscríbete al canal! 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 Es que no le hago nada Quiero un golpe que le haga daño Pero no hay manera 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 Pues ahora despacito A escuchar lo que dice Bueno, pequeñito ¿Ves? ¿El qué? ¿Qué veo? Gel A Mautelus ¿Ves? 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 Venga ¡Pam ¿Ves? 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 ¿Vos? ¿Vas? ¿V? 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 Vamos a disfrutar de los créditos y de la escena final y luego pues hacemos algo más para llenar las dos horas. Maguedo si quieres ir poniéndolo de exclamación cofre y tal para cuando haga algún reparto aquí al final ya de esto. Que como es el jefe final pues hago un yo que sé. Cinco cofres. De golpe. Y luego ya pues seguimos con cositas secundarias. Y la semana que viene o así supongo que empezamos la historia de Alicia. Y a ver. Gracias. 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 Marabuena por acabar el juego. Ahora tienes la opción de guardar datos de partida superada. Al cargar esos datos puedes continuar la partida justo en el momento antes del combate final. Además se añadirá a la pantalla de inicio la opción de nueva partida plus. Nueva partida plus se permitirá comenzar una nueva partida incorporando los datos de la partida superada. Que eso ya lo sé. Vale. Vamos a hacer sorteito de cinco cofres por haber derrotado ya al jefe final. Vamos a seguir un poquito así. Mira. Está duplicado aquí. Vale. Esto es de antes de llegar a Heldalf. Esto de después de cargarme a Heldalf. Voy a borrar ese de antes. Y ya está. Vale. Eh. A ver. Conseguido esto. Y aparte el bastón decrépito y lo otro que nada. Vale. Entonces. Eh. Vamos a ir a hacer misiones de esas secundarias y luego a la isla Exxen. O no. Vamos a ir a la isla Exxen para verla. Y luego ya. Lo otro. Lo secundario. A ver. Vamos a echar una vistazadica. Ah mira. No era aquí en el altar. Era un poco más adelante. Esto es. 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 Vale. Isla Exxen. Bueno. Pues esta es la isla Exxen. Aquí está este dragoncito. Por ahí hay gente mala. Por aquí hay. Pues diferentes zonas. Con enemigos. Algunos más chungos. Otros menos. Unos menos. 77. Bueno. No está mal. Sé que son resistentes a agua. Pero es que. ejemplos menos aromas. Oh, la meta es de maldad. Unhorardo Martina. Tiene muy rurita es de maldad. Pero es del rastro. No está tan rurita. Eso es lo que me parece. Me.... Tiene mucho Fear. Y ya, la verdad es eltsako. Se me pasa. Señala. Que una persona sea real. A que seguir la viento Venga a lo loco Claro que si Venga pues yo también Porque puedo Y cada una de estas Mierdecillas Pues se lleva a un sitio Cada uno más chungo que el anterior Es postgame puro y duro Bueno y por ahí está también el crisol de malicia de Zebit Que también es chungo chungo Los crisoles de malicia no creo que los haga Al menos el de Zebit desde luego no Porque lo tuve que bajar la dificultad Estando a nivel 90 O sea que Contra animas están a nivel 60 Pero bueno A ver A ver Sorei Por favor Espera vamos a hablar con Rose Esto es lo de ir a Por Eizen De momento nada Vale Podemos ir a hablar con Serguei Dice No pues vamos a hablar con Serguei Supongo que será en Pendrago La torre de los caballeros Bueno pues ya veremos donde anda A ver Por ahí hay un señor también Espérate Ah La atractiva espécimen de la humanidad Esa atractiva espécimen de la humanidad La poeta Maven Si Bueno De momento vamos a por esto Y claro La teoría es que la poeta Maven De la que hablan Es Es Majilu Pero tampoco creo yo que haya ninguna prueba Porque Majilu poeta poeta ¿Quieres que te diga? A lo mejor le idearon como poeta y al final le dejaron como prácticamente una bufona Pero no se A ver ¿Serguei es bien? Sí, 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 sí. Sigue con la tontería esta. A ver. Vale. A la mansión de Alicia, ahora. ¡Vamos! ¡Hacemos! ¡Hacemos! Mansión de Alicia. Uh, tres clips. Bueno, uno ya sé que fue error mío. Que le he dado antes a clipear sin querer. Pero hay otros dos ahí. ¿Has sido tú, Redox? ¿O quién has sido? Que de la cara. ¡Uy, coño! Espérate. Fuera. Ah, 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 ah. Lady Lake. A la posada, mínimo. No, por aquí no es la... Estás pensado si había algún cofre de oro, pero me... Es arriba. Vale. Ah, y por cierto, hay un logro muy absurdo. Que es mirar la biblioteca. Los récords. A veces que has visto los récords. Diez. A ver. No, tiene que salir del todo, ¿no? Y si le doy ahora otra vez... Ah, pues sigue saliendo diez. No, no lleno entonces. Pues vaya. No sé cómo... Es que hay que mirarlo cincuenta veces para un logro. O sea, así de chorrada es la cosa. Ay, los niños con el gatito. A... ¡Hola! ¡Los niños! No es Nahid. ¡Los niños! ¿Córetas son...? ¡Los niños?! ¿Es conocido? ¿El niña o las chicas? Los coheos con nosotros también. ¿El mismo es que es su Churchina Anmuno? Me merece. Me alegro. Voame a Benete desde 2016. Oho! De otra manera... Pensaba suficiente sobre todo esto... De hecho, mientras pasaría todo... Segundo, si alguna aquí. Eso es lo que tal. Además, déjame de mí. Eh, pero... ¡Ah! Bueno, ¿me entiendes? ¡Claro! ¡Esto es eso, ¿no? ¡Esto es eso, ¿no? ¡No puedo seguir adelante! ¡Esto es lo que quiero decir! ¡Esto es lo que quiero decir! ¡No puedo! ¡Se han escapado y yo no sé dónde andan! ¡Estoy entretenido hablando con el gato! ¡Vamos a ver primero a Alicia! ¡Está reunida! ¡Siempre la veo reunida! ¡Pobre chica! ¡Siempre la veo reunida! ¡Pobre chica! ¡Pobre chica! ¡No! ¡Logos, dono! ¡Ahora! 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 ¡Hazte ahí! ¡Solvarme! ¿Ahora? ¡Lo pienso! ¡Debería! ¿Los aromas como? ¡Estamos contigo! ¡Vamos por dentro! ¡Más por dentro! ¡Ahora! ¡Pero! ¡Muy bien! ¡La Godop! ¡Muy bien! ¡No! ¡Pero lo que ya nos puede ver! ¡No! Voy a ver los pies. Ahora, lo que voy a hacer es que me voy a hacer. Si me voy a usar, me voy a hacer algo como yo. Voy a hacer algo. Sí, me voy a decir que me voy a hacer algo. Lleva razón La verdad Bueno, así funciona la película La película, es decir, la política No es tan difícil No es tan difícil Pero no es difícil Solo un poco más ¿Puedo decir algo que Alicia? ¿Puedo decir algo que Alicia? ¿Puedo decir algo que mi opinión? ¿Puedo decir algo que mi opinión? ¿Puedo decir algo que mi opinión? ¡Ah eso! ¡Ah! 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 ¡Ah está! ¡Ah! 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 Ah ¡Ah! ¡Ah! Gafas redondas Y aquí hay un cofre Con corbata de difodan O algo así No sé ni para quién es O sea, esto tiene que ser No es de esto, ¿no? A ver Ah, vale, esto es para Alicia, no me jodas Bueno Vamos a ver Al gato Eh, no sé qué tengo que hacer entonces, no me he enterado Eh Tenemos que hacer saber que se ha acabado Vale, ¿dónde está Johnny Shino? Por favor Rose Vale, vamos a casa del abuelo ¿Dónde están los niños? De verdad Porque si lo supiera Me haría muy feliz Pensaba que estaban en el En el escondite En el escondite de los asesinos Pero Voy a teletransportarme desde la posada A ver A ver Elysia Casa de Shorrey Venga Vamos a ver la casa del abuelo Misiones secundarias Hola, Serafine Aquí está todo el mundo Voy a hablar con la gente Yo que sé Normalmente en los RPGs y tal Yo lo que hago es hablar con todo el mundo Pero aquí A ver Estando en directo y todo Me da un palo A ver Bueno, ya estoy en la casa del abuelo Y aquí no hay nada Vamos a ver Vamos a ver por aquí Aquí es el nido este Y nada Aquí Carta Ahí está Bien Y la pipa Objeto de valor Pero no sé si Ah, claro La prueba de que voy a conseguir A fin de rango De alto rango La pipa Más alto rango Que el abuelo Y los cadáveres Estos no los han retirado Qué vagos Aquí Que se vayan pudriendo ¿No? Muy bien Muy limpitos No soy los Serafines Perdona que te diga Lery Lake Casi que voy más rápido Desde el santuario A todo esto ¿Tú has subido algo? Bueno, este me habla del Gatoz Pero ya sé dónde está el Gatoz Sí, todo subido Algo de buena suerte Realificación Y te podría ofrecer objetos Estos están bien Vale Vale Ok, Maguedo Hasta otra A la noche No sé si haré directo No, al final Cuestando Redox Y tal, pero Ya se verá Bueno, es normal Vamos a hablar con el Gatoz ¡Holi, Surgón! Buenas ¿Qué tal? A ver Gatoz ¡Niá, niá! ¡Esto es el Zendai-sama! ¡Esto es el Zendai-sama! ¡Esto es el Zendai-sama! ¡Para la noche! ¡Para la noche! ¡Para la noche! ¡Para la noche! ¡Pasa! ¡Hola, Surgón! ¿Qué te pasa? No, no quiero, no quiero Un gorro de gatito Me he hecho una siesta aquí Con los gatos ¡Hostia! Esto mola Dímelo a mí Que he oído hacer la entrevista De... Del trabajo en el hotel ¡Esto es el Zendai! ¡Esto es el último Hidalgo! ¡Esto es lo mismo! ¡Esto es lo mismo! ¡Esto es el último Hidalgo! ¡Esto es lo mismo! ¡¿No tienes que solucionar eso?! ¡Suscríbete! Yo tengo ahí dos papeles helados, o sea, que de hace dos semanas y de esta, o sea, me parece que son. Va a cobrar vida, va a convertirse en un Travis. A la esta. Tu bolsa de basura se va a convertir en un Travis. Bueno. No, no quiero irme de Orling con gato. En teoría lo bueno es que me ha dicho que el miércoles me dicen si sí o si no. Bueno, pero bueno, de ahí a que después lo cumpla es otra cosa. Voy a comprar uno de cada de estos. De esto también. Ah, no, que esto ya lo tenía marcado. Vale, venga. A ver. Vale, hay cuidado que está el puto tortugazo oscura y si me acerco mucho... ¿No tienes que hablar con él para que empiece a hablar? No lo recuerdo, pero... ¿Por si acaso? Yo por si acaso no me acerco. Aquí en problemas tortugiles yo no me meto. Y ahí está el burdel gato. Al que no puedo entrar. Señor Zenrus. Que sí. Sí, pero eso no me está explicando lo que es, ¿no? Aquí, el pijama gato. Un sitio para adultos. Que distinguen entre relaciones serias e informales. Donde socializar y pasar un rato perfecto. Por ese motivo me temo que no podemos permitir la entrada a gatitos menores de 2000 años. Bueno, una vez esté relajadito y empiece el masaje, no te darás cuenta. Yo he jugado un juego de eso. Me empieza todo con un inocente masaje de piernas. Yo de gemelos para arriba, lo que quieras. Los pies no los toco. No me gusta. Entonces será de tobillicos para arriba. Bueno. Vale, pues el gato ya está. A ver, ¿qué más? Sí, de nuevo a esa tortuga. No, vamos a rastrear a esa tortuga. Ya sabemos dónde está. No voy a ir a por ella. Vale, esto es de la isla Exxen, se supone. Temporada de aullidos. Te vas ya, ¿no? Sí. Sí, bueno, en un rato, en diez minuticos como mucho, cierro. Sí, bueno, nada así. Sí, luego así como luego corto para la de esto, para que cuede cuadradito a las dos horas. ¿F? ¿Por qué? Vale, tenía que ir a Pendrago. Me voy teletransportando de Lady Lake a Pendrago. Bueno, se va al comedor, pero... Ah, no, yo, dices, vale. Sí, claro, a las seis. Pero bueno, estoy un ratito así haciendo cosas secundarias. Y... Y ya está. Que ya me ha acabado el juego. Quiero hacer las cosas secundarias. Hacer la isla Exxen, que es el postgame. Y luego ya, cuando haya acabado eso, pues la historia de Alicia, que es el DLC. Pero esto ya, pues, no sé si mañana o si ya el lunes. A ver. Viajar a Pendrago... ¡Otra vez! Espera, eh... Pendrago puedo ir directamente a la... A la iglesia de Pendrago. Y mejor. Ahí está. Para allá está la exclamación de... Joder. Hay tres exclamaciones. A ver... ¿Qué me cuenta aquí la gente? Ah, mira, que son libros. Enid Forton. La mayor de las hermanas, Forton. Monja alegre y adagradable. Sin embargo, intimó con el padre Eric y dio a luz a un hijo ilegítimo. Ambos fueron excomulgados por la iglesia y exiliados a la aldea de Horsa, al borde del páramo de Zafgot. Rodin Forton, la mediana. Monja con una gran compasión y sentido de servicio. Algunos fieles la consideran una santa. Apoyaba el proyecto de recuperación del pantano de Plitzelbach y se asentó allí con un grupo de creyentes. Para más información sobre el proyecto de recuperación de tierras, consultar otras fuentes. Y Runet Forton, la más joven. Monja sabia y elocuente. Reputada reformista de la iglesia en asuntos políticos y financieros. Tras la desaparición del Papa Macedra... Masedra, realizó una serie de milagros que llevaron a ser elegida como cardenal. El final natal de las semanas Forton es la aldea de Forton. Situada más allá de la cuenca de Glybent. Vale. Entonces ahora tengo que ir a la aldea de Glybent de ahí. Que sí, que esto me lo salto. Y esto me vuelve a decir lo mismo, ¿no? Muy bien. Que sí, que me vuelves a decir lo mismo. Alas de Ángel. Y esto, supongo que si comprobó, me dará lo mismo otra vez. Sí, es que me dice lo mismo. Que hay tres exclamaciones cuando podría haber solo una. Hoy es tu día de suerte. Surgon-bajo. Cofrecito gratis que te llevas. ¡Ole, Surgon! Ahora te lo doy. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí. Regalar. Surgon. Un cofrecico. Tengo que ir a la cuenca de Glybent. No quería hablar contigo, Rose. Pero vale. O sea, te tengo mucho aprecio y todo lo que quieras. Pero no quería hablar ahora mismo contigo. Cuenca, cuenca, cuenca. Me voy a cuenca. Venga. Aquí mismo. Total, tengo que ir a pie. Vale. Sí, me hubieran salido más a cuenta. De 50% he metido la pata, ¿verdad? En Rollins. Venga. A Rollins. Al puesto de Rollins. No, aquí solo Happy. Mi Ae te aprecia un montón y te regala un cofre. ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, vale. Para Shugu. O sea, otro cofre para... Para Shurgol, ¿no? Venga, otro más. Mira que tengo el volumen subido para entender lo que dice la puta robota esta y no me entero. Ya no por volumen, sino porque no entiendo lo que dice. Venga. Vale. Shurgol, venga. Otro cofre. Si le diera cartas canjeadas... Aquí. Venga. Finalizar recompensa. Finalizar recompensa. No, por otro lado. Hostia, la música que hay en esta zona, ¿no? A ver. Oh, dono. Hostia, la música que hay en esta zona, ¿no? ¿Qué es lo que hay en esta zona? 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 No, no hay en esta zona. 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 Pero... Adiós. Adiós. Me parece que todos están preocupados. Joder. Joder. A ver, tú, esqueleto de mierda. A ver lo que los huevos. Joder. Joder. Deja de teletransportarte ya, ¿no? Ay, que cerdo, que asco. Que es un murái ya. ¡No lo ven! ¡Que no voy a pasar, al punto del momento! ¡¡Pero, se despegue! ¡¿Quién es tu historia, a favor?! ¡¡¡¡SUS, SUS, SOREL!!! ¿Que es eso? ¿A quién? ¡¿Que es lo que pasa? ¡Que es la... ¡Que es lo que pasa! ¡Me gusta mucho! ¡Que es lo que pasa! ¡Que es lo que pasa! ¡Que pasa! ¡Getir! ¡Que es lo que pasa! ¡Que está bueno! ¡Que es lo que pasa! Joder con el Puchetero Mierda este ¿Quieres una hostia? Pues te la vas a llevar Intentaba ser bueno Pero Alin morió ya Besaos Macho Vale, a ver Hola putas gorgonas Si ya por separado Me costasteis Jajaja Juntas Veremos A ver tú Hola Houndit Buenas Las dos son las resistentes A agua Bien Chupi Bueno 61 y 62 Quiero decir Pero tú Azulita estabas en el otro lado Te he visto antes de Lurk Pero Si me lo he pasado ya Y estoy haciendo lo secundario Como estabas de Lurk No te has podido participar En el sorteo de 5 cofres Por el boss final ¿Dónde está la otra? Ya me la he cargado No me jodas Bueno siempre puedes poner cofre ahora Y para cuando acabe el directo Y Shurgon también Si sigues ahí también puedes poner Exclamación cofre Que creo que tampoco Vale ahí se come uno Total ahora con esas también va a haber cofre Que la jefe Ala ya están Esas si que se han purificado No como la guarra de la hermana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una pausa, a ver Vale Pasar la noche en Lady Lake Vale, pues pasemos la noche en Lady Lake Lady Lake Y por ahí no hay nada Bueno, ahí hay una cueva Que si acaso... A ver, ¿desde dónde me sale más rápido llegar? Desde... Desde el puesto de Highland, ¿no? Voy desde el puesto de Highland A la cuevecita, a ver Por aquí abajo Yo voy cotillando dentro de las tiendas A ver Digo yo que si no me ha saltado Ningún copyright Chungo Con todos los que me han saltado Que me han saltado así Por las escenas de vídeo Eh... No ha saltado de... Te prohibimos que lo enseñes, ¿no? Simplemente Nos llevamos pasta a tu costa Que va a ser poca, pero bueno Eh... No creo que aquí... Hay caballos Porque hay caballos aquí abandonados Supongo que la escena me lo cuenta Pero como su espacio de ellos Eh... Pues hombre Prefiero pasarme esta cuevecita A ver ¿Por aquí hay algo? No, no hay nada Me hago esta cueva Y entonces ya lo dejo Y ya, pues No sé si mañana No sé si... Joder, cuánto flan, ¿no? No sé si el lunes Pues lo que falte Atraviesas esto, por favor, Shoray Vale Sí, es la cueva de los flanes Confirmamos Por aquí no hay nada Ok Pues haré lo secundario que quede Intentaré ir haciendo la isla Exen Y poco más A ver Que la isla Exen haré lo que pueda Quiero decir que... Tampoco me voy a entretener A levelear hasta el nivel 999.000 Para nada Para grabarlo O sea, para hacerlo en directo Ahí no hay nada Y aquí para seguir bajando Parece grande, eh La cuevecita Veamos O sea, son y cuarto Yo he dicho que... 10 minuticos Y voy a 15 A ver Y lo peor es que, claro Si hubiera alguna manera De hacer una salida rápida De las zonas Una cuerda huida Pues... Estaría guay Pero es que no la hay Restos de Merchior O sea, que aquí está el cadáver De Merchior Supongo que será el mismo Merchior Aunque escrito creo que sea diferente Pero bueno Sabía yo que tenía un punto de guardado Que era donde... Algo de Merchior Porque lo vi Digo, ¿será el mismo? Supongo que sí Que el del Berseria Y tenía ganas de... De llegar Para saber dónde era Y ahora ya sé que es aquí A ver Voy por el otro lado Si acaso Bueno, que a ver Es que claro Hay muchos Vamos Pone restos de Merchior Como que es toda la... De esta A lo mejor es una ruina Que hicieron en su honor O algo O sea, una... Un templo Un santuario En su honor Yo que sé Mira Aquí hay mucho lío Entre Berseria Cestiria Y Arise Que se avecina Así que... Dos cofrecitos normales Total, eso está lleno de tumbas O sea, que... De ataúdes Otro aperitivo apestoso Joder, eso estáis cocinando mierda, ¿no? Ahora Bueno, a ver Quiero llegar A un punto de guardado Para dejarlo A ver Plantita Que por cierto Antes del combate final Podía haberme tomado Algunas plantas Pero... Al final Entre una cosa y otra Por cierto ¿Hay alguien Así para hacerle raíz O algo? ¿Hay alguien que tengáis Por ahí Que digáis Oye, pues puedes Hacérsela Seiza Y a la chufa A Yuffie Pues ahora Sela Black No sé Si me decís un poquito Que está cada uno Jugando Para así Porque claro Si de esto Me quedo un poquito Ya Con un solo PC No podemos Streamear Solo a paus Uff El Moonlighter No me hace mucha gracia Y claro Como es para quedarme Yo también un ratito Ahí Y saludar Y de esto Voy a guardar Y mañana O el lunes Pues El boss de abajo Y más cosas secundarias Hasta luego Mari Carmen